Sofía está comiendo Sofía sabía sobre la polémica del impuesto a las bebidas azucaradas Gaseosas Jugos en caja Si Nosotros no nos aterra eso de los impuestos, cierto que no Porque nosotros tenemos nuestras frutas Vamos a un árbol y cogemos las frutas Por ejemplo, hoy fuimos a coger guayabas Se las vamos a mostrar Miren Tíralo un poquito Vean ¿Cuánto creen ustedes que pueden costar estas guayabas en el mercado? Miren Se llaman guayabas peras Vean Miren esta Miren esta A veces suena rota A veces no Por nosotros que le coloquen impuesto a todo Todos los días Tenemos guayabas Para tomar jugo de guayabas pera Miren Miren como esta Mira Miren como esta Ja ja ¿Cómo te parece? ¿Qué ¿Qué Prefieres tú? ¿Una gaseosa o un jugo de guayabas? No 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 Los dos Me gustan los dos Me gustan las frutas ¿Pero qué te gusta más? Los dos ¿Por qué es? Me gustan las frutas Me gustan las frutas Me gustan las frutas Me gustan las frutas Y haciéndole Haciendo una comida a Sofía Vean Estoy fritando unas salchichas De ternera Y va a comer con esa ¿Qué hay para tomar? Bueno Aquí está Jugo de guayabas Y si quieres En leche ¿Cierto Sofía? ¿Cómo quieres? Ahí está El jugo de guayabas Muy delicioso Nutritivo Con muchas vitaminas Y minerales Vean Que guayabota ¿Qué? Con esa guayaba Es para un jugo Una sola guayaba Para ese jugo Y si quieres uno Más espeso Le echan a dos Y las iguanas Le estaban dando muela Mira Este Chao Chao Suscribanse Denle like Compártan Chao Chao Chao